¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido a la máquina! ¡Bienvenido a la máquina! ¡Sí es un automata funcional! ¡Masa Sentimos Jesús! ¡Qué quiere derribar! Una hora la va a tirar ¡Selir tu mente voluntaria! ¡Nasi este día común del arreglo! Bienvenido a la máquina 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 y aire acondicionado. ¡Gracias! 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 COVID, perdido de perdida En la enfermedad, revelación, infierno Aquí está tanto COVID, perdido de perdida ¿Dónde hay alguien que nadie? Murid los ríos y los mares De la tierra y su paz sireno Y los monjes en mi infierno Yo... Yo soy la peste Yo... Yo soy la peste Yo, yo soy la pente Estudie en peces animales Arranse hábitats naturales A pie, el clima explota el suelo Y te exceden las enfermedades Yo, yo soy la peste Yo, yo soy la peste Yo, yo soy la peste Yo soy la peste Si el prefectado te quiere correr Voy a decir que el sol estará imponer Y tú sabes que el sol estará imponer Ahogándome En un pantano de falsas sonrisas Ahogándome Ahogándome En un pantano de falsas sonrisas Fue detentado por su buena vida Fue detentado por su buena vida Fichu infelicidad de tanto a menudo En un pantano de falsas sonrisas En un pantano de falsas sonrisas Países de tanto a menudo Países de tanto a menudo Por invasores Conquista Y eso es como Son de falsas sonrisas Conconquista Por invasores Conconquista Y eso es como Coop Conconquista 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 Conconquicta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!